Ese es el piloto Que te van a descubrir, no avances Oye, un soldado de la unidad ¿Dónde la entrada del campamento? Tienes uno encima Venimos a por el helicóptero, dime el código Espero que hables mi idioma o morirás deseando haberlo aprendido Sí, por supuesto, hablo vuestro idioma Te diré el código ¿Sabes que hablo ruso? Le podría haber interrogado No había hecho falta que le hicieses eso Tenemos lo que buscábamos Tú consigue el helicóptero Voy a marcar su posición Voy a disparar Sabéis que esto se va a poner muy feo cuando despeguemos Pero tenemos el uranio No van a disparar para derribarnos, ¿no? ¿Alguien quiere apostar algo? Yo no, desde luego Sería una locura La locura sería que nos dejasen irnos Prefieren deshacerse de las pruebas Que correr riesgos ¿Usabes el T o qué? Ni zorra Te diría que lo buscases en Google Directamente Ahora, también te voy a decir Ir al chaval que no juega a Minecraft Un poco Hice formatear y no quiero Yo te iba a decir también Si no sabes qué hacer Formatea Con lo cual ¡Mierda! ¡Cubridme! A todas las unidades Comiencen el ataque Miembro del equipo Abacido Presta atención Tienes uno cerca Un helicóptero Abajo Si, si no es ninguno de estos ¡Branco tirador! ¡Aguanta un poco más el helicóptero! ¡Abajo! ¡Aguanta un poco más el helicóptero! ¡Aguanta un poco más el helicóptero! Yo piloto Si nos fijan en su blanco Estamos muertos ¿Por qué presiento que este no era? A robarle el helicóptero sin que te detenquen, vale. Helicóptero abatido. A nadie le preocupan las armas antiaéreas porque las tienen y esos lanzamisiles nos atacarán con ellos. En cuanto despeguemos deberíamos cargarnos los generadores, se lo puedes poner un poco más fácil. Jejejejejejejejejejejejej Ahora también te digo. Vale, al menos este está aquí. Y esos lanzamisiles nos atacarán con ellos en cuanto despeguemos, deberíamos cargarnos los generadores. Desplegando drone. El drone está jodido, hay interferencias. Retrocede, retrocede. Vale. Aquí hay un soldado está solo, cerca del contenedor. Supongo que sabéis que esto se va a poner muy bien cuando despeguemos. Pero tenemos el uranio. No van a disparar para derribarnos, ¿no? ¿Alguien quiere apostar algo? Yo no, desde luego. Sería una locura. La locura sería que nos dejasen irnos. Prefieren deshacerse de las pruebas que correr riesgos. Francotirador en la torre. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Retrocede, que te ven. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Ok. Esto está lleno. Mierda, ¿por qué tarda tanto? La zona está llena de armas antilerias. Podrían derribarnos. Tenemos que... ¡Vamos! 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 Te ha tardado la vida y media, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos bien. Todo bien. Eh, supongo que esto se va a ocurrir muy feo cuando despeguemos. Pero tenemos el uranio. No van a disparar para derribarnos, ¿no? ¿Alguien quiere apostar algo? Yo no, desde luego. Sería una locura. La locura sería que nos dejasen irnos. Prefieren deshacerse de las pruebas que correr riesgos. Me dirijo a la ubicación. Objetivo en la ubicación. ¡Joder! Necesito una buena ubicación. Vale. Objetivo marcado. Listos para atacar. Iniciando ataque. Se les ve un tanto cabreados. Vale. Todo sigue bien. Veo un par de soldados. Abriendo fuego. Estabamos bien. Todo bien. Veo ese lugar. Voy a buscar un buen ángulo. Tengo el objetivo. Ya tengo el objetivo. ¿Qué tal si probamos a hacer algún salto espectacular? Toda esta zona está llena de armas antialenias. Podrían derribarnos. Tenemos que volar mal. Solo hay una forma de saberlo. Vale. Ahora sí. ¡Aeronave no identificada! No tiene permiso para volar en este sector. Identifíquese inmediatamente. ¡Mierda! ¡Los tenemos encima! ¿Será que no os había advertido? Tenemos que decirles algo. ¿Cómo qué? ¡Que somos los de la pizza! Esto no es Hollywood, imbécil. ¡Aeronave no identificada! Responda. Le dije a Griffin que me las apañaría para pilotar este aparato. Pero solo sé pilotar aviones. No helicópteros. No será muy difícil. Griffin, no se equivocó. ¿Vale? ¡Aeronave no identificada! Responda o dispararemos. ¡Es el último aviso! Han llamado a media unidad para detenernos. Así es este trabajo, chaval. Agarraos bien. Esto se va a poner feo. Este helicóptero es una prueba de lo que traman los rusos. No pueden destruirlo. Y no queremos irradiar a media Bolivia. Ni a nosotros. Derribemos esos helicópteros. Helicópteros destruidos. Helicópteros destruidos. Espera, corre. Tenemos un problema, vienen soldados de alcance, todo en orden, vamos allá, registremos el camión. Es igual, hemos llegado. No lo sé, ¿tú sabrás? Buen trabajo, Ghosts. Al menos te hemos sacado de tu despacho. Con los mosquitos que hay aquí, voy a volver en breve. Prefiero los mosquitos a la burocracia. Puede que no te falte razón. Tengo que llamar a la unidad de descontaminación para que compruebe el cargamento. Espérame dentro con el resto del equipo. ¡Abajo! ¡Hostia puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que cuidar a hermanito no os haya parecido muy complicado. ¿Podemos cambiar el alias? ¿No hay otro? Muy bien. Déjame que presente a John Kozak. Él es una de nuestras jóvenes promesas. ¿Kosak? ¿Me conoces? Sí. Digamos que he oído cosas de ti, y todas buenas. Me alegra que tu equipo estuviese aquí, Nomad. Si los rusos sospechasen que Estados Unidos está en la zona, las cosas podrían complicarse en Washington. Por lo que sé de la unidad, ahora hay una lucha de poder dentro del gobierno ruso. No sabían para quién trabajaban. Solo importaba el color de... Un momento. ¿Cuánto? Mierda. Tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Falta una parte del paquete que acabáis de entregar. ¿Qué? ¿Cuánto? Suficiente como para no ignorarlo. Tenemos que recuperarlo ya. Inmediatamente. Odio decir esto, jefe, pero si no hay mucho tiempo, deberíamos contar con Bowman. Tú te encargas. Bowman, tenemos un problema. Hemos interceptado un cargamento de uranio con destino a Rusia, pero ha desaparecido una parte. Necesito que me cuentes lo que sabes. Espera. Primera noticia que tengo. ¿Ahora salimos con otros? Operación interna de Ghosts. Entiendo. La familia primero. He oído algo sobre un cargamento que Santa Blanca está transfiriendo en una estación de tren en Inca Camina. Quizás sea lo que buscas. Gracias. Te debo una. No. Yo te debo una menos. Cossack, vuelve a la base de la unidad e intenta averiguar dónde han enviado el cargamento. Nomad, lleva a tu equipo a Inca Camina y sigue esa pista. De acuerdo. Veamos cuál de los dos canta Bingo antes. Eh, esto no es un juego. Estate alerta y procura no meter la pata. Nos vemos en la meta. No dejo de decirme que yo era igual de arrogante a su edad. No te creo ni una palabra. Nunca he visto un técnico como él. Es todo un mago. Casi se va con Skeltec, pero por suerte quería trabajar sobre el terreno. Es de los Ghosts más jóvenes que ha habido. Solemos cogerlos con más experiencia. No cuestionaré tu decisión, jefe. Eso, ya lo hago yo por los dos. Puede que el chaval esté más verde que una hoja de coca, pero hazme caso hablando de soldados como nosotros. Él es el futuro. Si vive para contarlo. Ese punto es importante. Venga, hombre. Vale. Vale. Esto va a ser lo último que haga. Tenemos que encontrar la forma de deshacer la alianza entre Santa Blanca y la unidad. Un momento. Conseguir información. En marcha. Hola, los más chingones. Tengo una nueva grabación del sueño y es como profunda. Ya verán qué buen rollo les da, güey. Tengoiere a los mismos y… No perdón. Más información. Si nos… Te voy a planar paraatiñarnos a su imagen y as traps, no nos hizo libres. Pero pueden Sir�를 de ese abrazo. El pobre administrador El triunfo nos da libertad para discrepar de él. Habrá aclitos como ellos que les digan que fuimos creados para servir a Dios. Pero sí que viven que fuimos sus hijos porque nos ocurren el poder de desobedecir. Se equivocan. Él nos creó a su imagen de silencio y nos dio la libertad de elegir nuestro camino. Porque lo que en realidad quería es que no lo paríamos. Es algo que deben saber todos los miembros de Santa Blanca. Todos aquellos que sepan que Dios los creó para estar a su lado tendrán el poder de Dios y suerte. Que deberán saber todos los que se rodean al día. Que nos buscan para acompañarnos en una aventura. Muestren su devoción y vivan por algo posible. Que Dios creó en el cielo. Encontramos jugar con él, conmigo, en Santa Blanca. ¿Eso es todo? ¿Para qué necesitan artillería aquí arriba? Es el comandante. Esperaba más hombres. No es la leche, pero puede que haya buen material ahí. Supongo. Id con cuidado. Retrocede, retrocede. Francotirador en la torre. Están en alerta. Ojo, un helicóptero de la unidad. Al suelo, un helicóptero. A todas las unidades, comiencen el ataque. No llego a disparar. No llego a disparar. Están haciendo fácil. Están haciendo fácil. No hay nada. Granada. Me he cubierto. Granada. Estres en apuros. Abajo. Granada. Que os follen, cabrones. Granada. Me he cubierto. Me he cubierto. Bien de fuego. Nuestras tropas han chocado con fuerzas enemigas sin identificar. Contan varias bajas. Las ruedas para contra atacar ya vienen para casa. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quédate quieto. Suéltame, cabrón. Te vas a morir. Dime algo que me guste o te atravieso la cabeza. Tranquilo, tranquilo. Tengo información jugosa. El comandante se llevó preso al teniente a Santa Blanca. Va a aprovechar para sacar la información sobre el cártel. El comandante quiere buscarle el punto débil al cártel. ¿Dónde está el prisionero? Va en un convoy. Se lo llevan al cuartel general. Enemigo eliminado. El comandante lleva a un prisionero de Santa Blanca. Si logramos encontrarlo y liberarlo, cantará sobre él como un pajarito. ¡Fuego! Así haré. ¡Ojo! Santa Blanca está aquí. ¡Vaya! ¡Qué culo de escolte ha destruido! Aquí no veo enemigos. ¡Vais por! ¡Vaya! Eso es lo que he visto venir, las cosas que hemos surgido ¡No! ¡Fuera, va a explotar! Quédate quieto ¡Pinche puto! ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Claro que sí! ¡Espera! ¡Granada, moveos! ¡Granada, moveos, moveos! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ok! ¡Joder, salid todos de ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me ha costado! ¡Pero lo hemos conseguido! ¡Mucho puto! ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Claro que sí, amigo! ¡Una novedad hasta ahora! ¡Mateca en la búsqueda! ¡No te pares! Si no quieres quedarte atrás ¿Qué? ¿Vas a matarme? ¿O a qué viene el rescate, culero? Depende. ¿Te portarás bien? ¡Mierda! ¡Suéltame y te demostraré lo bueno que soy, puto! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! Coopere y todo saldrá bien. Listo. ¿Qué carajo quieren de mí? ¿Van a matarme o qué? Depende de ti. ¿Llevarás al cártel un mensaje de mi parte? ¿Y qué quieres que diga? Dile a tu jefe y a cualquiera que quiera escucharte. Que no pueden confiar en el comandante. Que intenta apuñalar al cártel por la espalda. ¿Cómo digas, hermano? Me voy. Eh, dos matones del cártel. Ahí, al lado del contenedor de comida. Objetivos completados. Aquí ya hemos acabado. Sigamos. Bowman, hemos soltado a un teniente del cártel para que le diga a su jefe que el comandante va a por él. Presionándolo un poco será más fácil seguir a nuestro hombre. Habéis llamado bastante la atención. El satélite está captando muchísimos vehículos saliendo de un campamento de Santa Blanca cercano. Parece que el cártel va tras el comandante. ¿Nos mandas la ubicación? Os estoy enviando las coordenadas. Y una cosa más.